¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por la derecha! ¡Vamos! ¡Ah! Midgar en el recuerdo. Veo que no seguimos ningún orden concreto al visitar los reinos. Hermano, ¿de quién era la voz que oímos cuando el Valhalla nos echó del trono? ¿Tú también la oíste? Sí. Dijo que está en deuda contigo, ¿no? Quizás sea alguien que pueda ayudarnos. Lo dudo. Era un dios de Grecia y no acabamos muy bien, que digamos. ¿Y con eso te refieres a...? Sí, por estos lares abundan los fantasmas rencorosos del pasado. Con estos lares me refiero a tus recuerdos, claro. Lo dudo. ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Detrás de aquí! ¡Cuidado! ¡Detrás de aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Detrás de aquí! ¡Cuidado! 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 Detrás de ti, hermano. Detrás de ti, hermano. Detrás de ti, hermano. Ya van dos peleas seguidas. Las exigencias del Valhalla aumentan. ¡Derecha! ¡Derecha! Detrás de ti, cuidado. ¡Derecha el cuello! ¡Derecha! ¡Derecha el cuello! ¡Derecha el cuello! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Un enemigo más! El Valhalla decidió que me enfrentara a ese enemigo. Presiento. Tengo que encontrar a más rivales similares. Así es como conseguiremos seguir avanzando. ¿Listo para pasar a la siguiente zona? Deberíamos poder pasar. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Viejo amigo, sí que estás llegando lejos en el Valhalla. ¿Dónde está Mimir? ¿No tienes nada más que decirme? ¿Después de tanto tiempo? ¿Ni siquiera te atreves a decirle hola a una de tus víctimas más prometedoras? Hola, Helios. ¿Dónde está Mimir? ¿Y cómo iba yo a saberlo? ¿Por qué no vamos a buscarlo? ¿Qué hay de nuevo, Kratos? ¿Has destruido algún panteón últimamente? ¿Has arrasado poblaciones enteras con las catastróficas consecuencias que conllevan tus actos? ¿Has traicionado a algún aliado de confianza? Estoy deseando que me pongas al día sobre tu última saga de venganza sanguinaria. Ya no soy así. No me digas que te has ablandado. ¡Imposible! Eres espartano y siempre lo serás. No, a mí no me engañas, Kratos. Ya sabes lo que dicen. Ante un dios del sol no hay sombra donde ocultarse. O al menos eso es lo que deberían decir. ¿No? No! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¿No te resulta algo más familiar la decoración? ¡Una cadena poderosa! ¡Qué gran señal! Siempre has tenido mucha suerte con las cadenas Te va a salir todo de maravilla Lo presiento Oh, ahí está Hogar, dulce hogar Seguro que esta sala te trae recuerdos ¿No era esta la cámara de sacrificio donde dejaste que un soldado ateniense se carbonizase solo para poder pasar? Ah, aquellos primeros días de locura, seguro que los añoras ¿Qué haces, Kratos? ¿Quieres volver a sacrificarme otra vez? ¿Qué haces, Kratos? ¡Gracias! 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 ¡Oh! Está bien que hagas contacto visual mientras me empujas hacia la perdición. Me parece un perfecto toque personal. Así me queda claro cuál es mi lugar. Especialmente tras una deliberación tan larga y agónica sobre lo que debes hacer. ¿Con qué reticencia le dirás a la gente que me ibas a sacrificar? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No llegarás muy lejos sin mí! Odio decepcionarte, idiota retrasado. Pero recuerdas que soy un dios del sol, ¿no? ¿Crees que me da miedo un poco de fuego? ¡Adelante! ¡Me harás un favor, Kratos! Quizá eso me impulla de poder y alcance mi forma definitiva. O quizá explote y te lleve conmigo. Veamos qué ocurre. Veamos qué ocurre. ¡Gracias! ¿Sabes? Podría darte una pista. Pero me parece que no la apreciarías. ¡Hora de otro empujón! ¡Vamos! Ahora, en serio, Kratos, sácame de esta jauna. Ya no tiene gracia. No puedo creer que vayas a asarme así como así, solo porque asumes que es lo que el Valhalla espera de ti. ¿Alguna vez te has planteado que tus instintos solo son pensamientos aleatorios que se te meten en la cabeza y probablemente no tienen razón de ser? ¿Eh? Piénsalo, pero rápido. ¿De verdad vas a incinerarme para ver qué ocurre? Está claro que no has cambiado ni siquiera. ¿Hermano? ¿Qué estoy haciendo aquí, Mimir? Mimir. ¿Qué es eso? No. ¡No! Sácame de aquí. ¡Hermano! ¿Qué es esto? ¡Ayúdame! ¡Lo intento! ¡Hermano! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No te asustes! Solo hay que volver a la puerta. ¡No lo tengo claro! ¡Me parece que te has cargado en Valhalla! ¡Oh! ¡Se acabó, hermano! ¡Voy a sacarte de aquí! ¡Sigrun! ¡Cielo! ¡Estás ardiendo! ¡Yo no tendría que estar aquí! ¡Pukari Vayner! ¡Pukari Vayner! ¡Pukari Vayner! ¡Pukari Vayner! Mírate. No debiste hacer eso. Tanto ya se curará. Pero Kratos y tú no... Ya estáis a salvo. Sigrun, lo siento. He sido un estúpido. Yo... Después, cielo. Necesito un minuto. Estamos en deuda. Contigo. Y yo... Lo estoy con vosotras. ¡Mi señora! ¡Parad! Me habéis visto peor. No las tengo todas con mi calla. No es nada que Ea no pueda curar. Esto podría llevar algo de tiempo. Adelante, Kratos. Vuelve ahí. Y haz lo que tengas que hacer.